Voy a comenzar utilizando el Urban Decay Eyeshadow Primer Potion Lo voy a estar aplicando en todos mis ojos Y esta va a ser la prebase para mis sombras Y ahora me puse tape en la esquina de los ojos Para que el eje de la sombra sea súper súper marcado La paleta que vamos a utilizar hoy es la Urban Decay Naked Honey Palette Esta paleta está demasiado hermosa Tiene los colores más ricos del universo Miren eso Demasiado colores neutrales que van perfectos para todo el mundo Y voy a comenzar seleccionando el color que se llama Drift Con la Morphe M506 Y lo voy a estar aplicando a través de toda la cuenca Comenzando desde el área externa hacia el área interna Ahora voy a estar mezclando Swamp y Peaker Que son los colores más claritos Son como en tonos mostaza Y lo voy a estar aplicando con la Morphe M562 Y lo estoy aplicando en toda la cuenca arriba Sin apretar mucho la brocha Poco a poco Y luego en movimientos circulares voy a comenzar a difuminar Difuminar, que difuminar Ahora me voy a mover el color que se llama Sting Que es este que ven aquí Y lo voy a estar aplicando con la misma Morphe M506 Justo en el pliegue del ojo Y ahora con una brocha sin producto añadido Voy a estar difuminando toda esa cuenca arriba Ahora con un poco de corrector Voy a ponerlo en mi mano Y vamos a estar cortando La media mitad de mi cuenca Ahora voy a volver a este color Y la Morphe M506 Y lo voy a estar aplicando en ese eje En esa esquina del eje donde corté la cuenca Ahora me voy a mover a Honey Y lo voy a estar aplicando en esa área que está en blanco Ahora voy a seleccionar Flibi Y lo voy a estar aplicando debajo del hueso de la ceja Pasando a las pestañas Voy a estar utilizando el Moxie Lash Magnetic Liquid Liner En el tono Brown Lo voy a estar aplicando a lo largo de mis pestañas Y lo mejor de este delineador magnético Es el hecho de que las pestañas magnéticas se pegan No necesitas absolutamente nada de pega Solamente el delineador, dejarlos llegar Listo Bueno y ahora voy a utilizar las nuevas pestañas Que Moxie Lash lanzó Estas son en el estilo Money Y miren qué belleza de pestañas Son todo lo que yo necesito Todo lo que ustedes necesitan en su vida Se ven increíbles Dejen que me las ponga y vean Qué hermosos hacen ver mis ojos Y ustedes no están ready para ver esta belleza Moviéndonos ahora la cara Voy a utilizar el Wet n Wild Rose Serum Para mis pestañas voy a estar utilizando el E.L.F. Poreless Hoodie Primer Una base que va a estar mezclada el día de hoy es la Lancome Tint Idol Air con la Maybelline Fait Me Dewy Smooth Me gusta mezclar estas dos bases porque la Lancome Tint Idol Air es mate y la Ruby Smooth Air es más luminosa Así que esa es la razón por la que lo hago porque mi piel es bastante seco El corrector que voy a estar utilizando es el E.L.F. Camo Concealer en el tono Medium Sound Lo voy a estar aplicando debajo de mis ojos Que es donde regularmente aplico mi corrector Wow, no se ve demasiado Ahora voy a utilizar un poquito del polvo transfusivo de Pretty Bulgar Y lo voy a estar aplicando con la esponjita de abajo de mis ojos Bien, ahora para mi contorno voy a estar utilizando el E.L.A. Girl Pro Concealer En el tono Natural Bronze Este es uno de mis favoritos para contornear Es demasiado bueno, me super encanta Trabajé en un área primero, lo difuminen y después la otra porque seca bastante rápido Y voy a empezar a difuminar todo hacia arriba Para sellar el resto de mi cara voy a estar utilizando el MAC Studio Fix en el tono C5 Para intensificar el contorno voy a estar utilizando el bronzer de Too Faced en el tono Medium Es uno de los mejores bronzers del mundo Para mi blush voy a estar utilizando este de la paleta de L'Oreal Infallible Nudes Y vamos a seleccionar este color que ven aquí Lo voy a aplicar con la misma brocha que apliqué el bronzer Ahora voy a limpiar todo esto aquí debajo con polvo transfusivo Voy a remover el polvo rápidamente Para mi iluminador voy a estar utilizando el Mega Glow de Wet n Wild en el tono Precious Petals Uno de mis iluminadores favoritos de la farmacia Voy a quitar la punta de nariz Bueno y ahora volviendo a los ojos voy a delinear mis líneas de aguas con este lápiz de Urban Decay En el tono Double Life Y ahora voy a volver a la paleta y voy a estar utilizando el color oscuro que se llama Sting Y luego más abajito este otro que se llama Drink Ahora voy a volver a el color super clarito de la paleta Y una brochita en pincel y voy a estar aplicándolo en mis lagrimales Ahora voy a delinear mis labios con el delineador de MAC Cosmetics en el tono Quirk Y luego voy a pasar por encima con el labial en gloss de Boxon en el tono Ariana Bueno y con esto culminamos el look Espero les haya gustado Si fue así déjenmelo saber abajo en los comentarios Pero les gusta